Para conectar con más aplicaciones en Google Drive lo que tenemos que hacer es dar clic en el botón de nuevo irnos a más y dar clic en el botón que dice conectar más aplicaciones nos abrirá esta ventana recomiendo que den clic en todo e ir a la sección exclusivamente de educación si eso hace sentido aquí van a encontrar las aplicaciones que tienen que ver con algún tema educativo muchísimas y para instalar alguna de ellas o muchas lo que tenemos que hacer es dar clic en una de ellas por ejemplo voy a dar clic en GeoGebra le doy clic ahora en el botón azul que dice conectar me pide un permiso en específico para conectarse con Google Drive le voy a decir que sí aceptar y listo la aplicación de GeoGebra ahora está añadida a mi Google Drive para verificar que esto sea correcto o verificar en dónde está vamos a cerrar esta ventana voy a dar clic de nuevo en nuevo más y notemos que se ha añadido esta aplicación ahora en nuestro Google Drive GeoGebra yo le voy a dar clic en el botón azul Gracias.